Izquierdo señala que Calarena es una playa de nuestro municipio de difícil acceso porque se encuentra entre Punta Hermero y Punta del Fraile en los límites de la Valle de Alqueciras con el Estrecho de Giraltar. Está formada por una sucesión de tres calas y tanto su ámbito terrestre como marino están incluidos dentro del Parque Natural del Estrecho. Calarena se llena de algas y basura, asegura la Edil. En el último contrato de limpieza y mantenimiento de las playas del término municipal de Alqueciras, aprobado por el Pleno de 25 de septiembre de 2015, se incluyó Calarena. De hecho, el pliego de prescripciones técnicas se considera como ámbito global de la prestación del servicio a todas las playas y calas localizadas en la línea de costa perteneciente al término municipal de Alqueciras, considerando dentro de la limpieza y mantenimiento regular las siguientes, Rinconcillo, La Concha, Chinarral, Getares y también Calarena. A tal efecto, tiene la consideración de playas toda la zona de costa de uso público. Y sin embargo, y aun siendo un reclamo turístico de Alqueciras, no se ha realizado ninguna limpieza de basuras ni de montaña de algas depositadas a lo largo de este verano. Izquierda pregunta el porqué de este abandono. Gracias. 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 Gracias.